Hola a todos y aquí seguimos con más zombies y me he tenido que mover porque los cabrones me acuchillaban para tirarme a la lava que son muy majos aquí la gente, así que yo no sé cómo les aguanto, así os digo la verdad es que les partí de la cara, a ver, eso no lo voy a abrir, el M-Equipo parece que está con la RPD tan contento que no se le debe de estar quedando sin bala, yo voy a apurar al máximo la M-14 ya a ver, o como se llama esto, o sea, si M-14 no, la M, si mira, o sea, a ver, se llama M-14 o M-4 hago, M-14 si, M-4A1 es otra, así que ya tengo un lío como este año han puesto tantas armas nuevas, que todavía no me he aprendido ni una, aparte de las que utilice así bastante voy a comprar balas, ahora es cuando tocan balas y digo, comen en tu madre y a ver bueno, no han tocado balas, así que por lo menos voy a choricear este que subía a por lo del por lo del COD vale, este tirándome granadas así, vale, venga hasta las, y a mí me parece muy bien luego llegará el típico que que se queda sin balas del otro equipo, la palma y, sabe, me facilita la vida a ver, de mi equipo ahí y me estoy dando cuenta es que este cabrón me está trayendo en todos los putos zombies todo el rato, este da vueltas mirando a ver si han abierto los del titán que seguro que tiene pasta y no quiere comprar vamos, que no quiere comprar la puerta la gente es así de rata, aunque tengas ahí 10.000 que tengas, o 50.000 puntos que tengas para comprar toda la ventaja que te sobre, o sea que puedas caer, te puedas volver a comprar la ventaja mejor ahí 10.000 armas, pero la gente no abre, o sea son capaces de tirarse por un barro en cuanto es de abrir y yo no voy a hacer menos, ¿sabes? o sea, que va para rato esto encima parece que los del otro equipo son buenos, así que yo creo que va por lo menos para 3 capítulos, seguro o a ver, porque ahora de repente, vale, mira, catapún ya, vamos, catapún no, cabún ya, adiós ya ya podemos aguantar aquí hasta la ronda de 1000 vale, este me está choriciando todo vamos a dejar mi amunición máxima, no es un pro vale vamos a gastar esta a ver vamos a choriciarles aquí a los colegas del COD unos cuantos puntillos joder, todos los que vienen y no, que no se me quede pillada por favor y se me queda la play pillada no, se me ha cerrado sesión pues nada ya sabéis, lo siento y pues a saber quién habría ganado pero ya veis que se me ha cerrado sesión así que ya sabéis, le hay que favoritos y nos vemos en el siguiente episodio adiós